Oh, 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 oh Solo por subir al cielo y volver A caer en tus ojos Lo haría una y otra vez Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Bastará 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 Ya lloví en tus tierras Fuimos barro sin saberlo bien A través de tus ojos Lo escucho una y otra vez Por este sol Quemaría mis días Por este sol Te entrego toda mi vida Bastará Solo con verte Bastará Bastará Ver tu cielo de frente Bastará Solo con verte Bastará Ver tu cielo de frente Just for you 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 Baby just make a wish I'll make your dream come true Tell you climb any mountains Swim any sea Just to show you How much you mean to me Come home early Every night Just to hug and squeeze a you One tree's too bright Bastará Solo con verte Bastará Baby girl Ver tu cielo de frente Bastará So I love you Solo con verte Bastará Hear me Ver tu cielo de frente Girl, I got you on my mind We'll make up the day I feel restless every time that you're away For me you are the sun The moon and the stars Oh baby I wanna be your earth You choose me to your mind Hey Just for you Just for you Girl, this girl ain't nothing That I'm on road and do Just for you Just for you Just for you Baby just make a wish I'll make your dream come true Just for you Just for you Girl, this girl ain't nothing That I'm on road and do Hey Hear that Now Go 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 ¡Gracias!